Vamos a cambiar de tema, dirigentes comerciales recomiendan al gobierno disciplinar el gasto y mostraron preocupación por el alto nivel de endeudamiento sin un propósito determinado. Julio Caravaggio nos dice más. El Fondo Monetario Internacional rindió un informe en la que establece que los países latinoamericanos no crecerán económicamente como la década pasada. Incluso recomiendan a los países de América Latina a tener más control fiscal. El economista Eduardo Selman asegura que el gobierno debe tener mayor control en sus gastos. Entonces yo creo que el tema de la agenda que describía el gobernador Fortunio es muy acertada en la República Dominicana en la medida de que hay que hacer unas correcciones fiscales de que el gasto no siga creciendo más allá ni que estemos imponiendo cada vez más impuestos porque esto penaliza a la iniciativa privada de la generación de empleos productivos. En ese sentido, el vicepresidente del Consejo de Empresas Privadas, Rafael Paz, dice que las reformas fiscales no han sido integrales, sino más bien recaudatorias. Las últimas reformas fiscales que han sido prácticamente 10 en los últimos 10 años han sido todas causadas por déficits gubernamentales y creo que es una muestra de los efectos que pueden tener un descontrol en el manejo de las finanzas públicas de lo que son las cuentas del gobierno. Pedro Pérez González, de la Cámara de Comercio y Producción, entiende que eso debe llamar al gobierno a disciplinarse y ejercer más control en sus gastos. Y no solamente la calidad del gasto, sino también la composición del gasto, y me refiero a gasto corriente versus gasto de capital. Todavía la proporción de gastos corriente versus la de capital está muy alta. Asimismo, Iván García precisa que ese informe refleja aún más la baja que hay en el comercio. Y llevamos el mismo ritmo de decrecimiento de la actividad comercial, siendo nosotros el sector más importante que hay en la economía de la República Dominicana, pues somos los que más pagamos impuestos, los que tenemos más empleados. Por eso nosotros entendemos que el gasto aquí hay que fiscalizarlo. A todos le preocupa el alto nivel de endeudamiento. Todos los sectores consultados entienden que es el momento apropiado para firmar un pacto fiscal y uno eléctrico. El gobierno no ha dicho cuándo comenzará la firma del pacto fiscal y eléctrico. Julio Caravallo, NCDN.